Sentimiento No crees que una mujer como yo Necesita cariño O que le traigan flores Le abra la puerta Le canta el murillo Que me digas que soy la que O me agarres por la mano Sin parecer O me escribas un te quiero En un papel Y me abraces fuertemente Sentimiento Al diablo lo material Tienes que pensar En mi alma a conquistar Y a mi corazón Ay que me digas que soy la que O me agarres por la mano Sin parecer O me escribas un te quiero En un papel Y me abraces fuertemente Es que para conquistarme Tú tienes que ser como yo O tener mucho dinero No crees que una mujer como yo No crees que una mujer como yo Necesita cariño O que le traigan flores Que me abra la puerta Y me abra la puerta Y me abrace un te quiero en un papel Abrázame 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 ¿Cómo es? Abrázame Otra vez Abrázame Con la mano Con la mano En el papel Y me abrace un te quiero en un papel Y me abrace un te quiero en un papel Y me abrace un te quiero en un papel ¡Gracias!